Bienvenido a una nueva edición de la revista de medicina y salud pública, me complace conectarme con todos ustedes una vez más, yo soy Giseta Arellano, le invito a ponerse como poder tener ese contacto directo con los especialistas a través de este programa especial, nos acompañarán tres, ¿de quiénes se tratan? Voy a empezar a presentarlos, cada uno de ellos, probablemente ya los han visto en algunos de nuestros contenidos audiovisuales, algunos de ellos es esta entrevista, la primera entrevista en la que pueden conectarse con todos ustedes, así que vamos a darles la más cordial bienvenida, yo les recuerdo desde que ya síganos en Instagram como arroba revista MSP, también búsquenos en Facebook como revista de medicina y salud pública. El primer especialista que voy a presentar y que nos acompaña en esta edición especial es el doctor Pablo Mojica, él es cirufano especializado en cabeza y cuello, en el Hospital Auxilio Mutuo y en el Centro Comprensivo de Cáncer, bienvenido doctor Mojica. Buenas noches, gracias por la invitación. También le damos la más cordial bienvenida al doctor Yamil Castillo, él es cirujano especializado en cáncer de cabeza y cuello, bienvenido doctor Castillo. Muchas gracias por la invitación también y buenas noches a todos. Unimos a esta entrevista y le damos la más cordial bienvenida al doctor Roberto Sabatet, él es radiooncólogo, bienvenido doctor. Muchas gracias, buenas noches. Vamos a hablar de uno de esos tantos temas que sabemos que es de interés para todos ustedes, justamente el cáncer de encabeza y cuello. Sin embargo, vamos a comenzar desde lo elemental, ¿verdad? Como es comprender un poco más, describir la enfermedad y los estadios. Así que a manera de conversación fluida y de la mano de cada uno de los especialistas vamos a conocer más acerca de este tema. ¿Cómo podemos describir, verdad, lo que es la enfermedad, el cáncer de cuello y cabeza? Comenzamos con, puede ser, el doctor Mojica. Buenas noches a todos. Cuando hablamos de cáncer de cabeza y cuello, usualmente nos referimos al cáncer que empieza en lo que se describe como la mucosa del tracto aerodigestivo superior, y la histología, ¿verdad? El tipo de cáncer más común que se diagnostica es el de célula escamosa. Cuando hacemos esta evaluación inicial de los pacientes de cáncer, pues es bien importante no solamente definir el sitio de origen dentro de ese tracto aerodigestivo superior, hay que también establecer hacia dónde se ha extendido esta enfermedad que no solamente empieza en ese tracto, en esa mucosa, sino también hay que evaluar el área de drenaje linfárico, el área de cuello. En aquellas situaciones donde ha viajado más allá, lo que se describe como metástasis distante, si hay otros órganos como el hígado, pulmón, hueso. En esa evaluación inicial, pues sí, es bien importante tratar de establecer, como se mencionó, el estadio. Básicamente es preguntarnos hasta dónde ha llegado. Y en esa evaluación inicial que tiene, ¿verdad?, que incluir no solamente ver ese tracto aerodigestivo superior, también hay que parpar el cuello, y utilización de imágenes que nos ayudan a determinar si ha llegado más allá del área de cabeza y cuello o no. Yo diría que la evaluación de ese tracto aerodigestivo superior es la parte más difícil del examen físico. En la oficina, pues muchas veces los pacientes tienen un reflejo bastante pronunciado y le da muchas náuseas cuando uno trata de ver el lugar, tratar de parparlo. Nos ayuda muchísimo la laryngoscopía flexible, donde podemos introducir un instrumento a través del orificio de la nariz y poder ver un poco mejor las partes más profundas como la nasofaringe, la orofaringe, hipofaringe y la laryngoscopía. Si vamos, ¿verdad?, y comparamos a lo que se describiría como el examen estándar, sería bajo anestesia, ¿verdad?, donde uno puede más fácil poder parpar y visualizar, ¿verdad?, y que el paciente no tenga la incomodidad, ¿verdad?, de esa área profunda. Y esa es la parte más importante, ¿verdad?, porque eso después nos va a ayudar a guiarnos en el manejo de los casos. Doctor Castillo, en cuanto a lo que es la descripción, ¿verdad?, de la enfermedad de cáncer y cuello, y además los estadios que podemos agregar desde lo que ha sido su experiencia, ¿verdad?, su expertise hasta este momento. Pues realmente yo tengo que decir que estoy de acuerdo con la explicación del doctor Pablo Mójica. No hay mucho más que añadir, o sea, cuando hablamos del cáncer de cabeza y cuello, típicamente lo natural es pensar que quizá es una sola enfermedad, pero dentro de lo que puede ocurrir dentro de los distintos tipos de cáncer, hay muchos distintos tipos de enfermedades, y cada cual tiene su sutileza en términos de cuáles son los mejores tratamientos, cuáles son los prognósticos asociados con esa enfermedad, pero en términos generales, cuando hablamos de cabeza y cuello, en la práctica nos estamos refiriendo, como muy bien dijo el doctor Mójica, con los cánceres de células escamosas, que son los que típicamente están asociados históricamente a pacientes que se exponen a cosas como el cigarrillo, como el alcohol, que ya está probado científicamente que todos esos factores aumentan el riesgo de desarrollar algunos de estos cánceres, dentro de la evaluación de esos pacientes, es importante determinar si esos factores están presentes, porque nos ayudan también a tener una idea de cuán bien eso, los pacientes les va a ir con los distintos tratamientos, es esencial ese examen físico que describió el doctor Mójica, también en adición a las herramientas que nosotros podemos tener de radiología, porque esa apreciación de cuán avanzado está el cáncer, es decir, el estadio, es lo que nos va eventualmente a determinar cuál va a ser el mejor tratamiento para ese paciente, y cuáles son las expectativas de que con ese tratamiento podamos lograr cambiar la historia natural de la mayoría de estos cánceres, es que sin tratamiento van a llevar el paciente a la muerte, particularmente esos de la histología del cáncer escamoso. Eso es bien, bien importante, ese examen físico, esa evaluación inicial, que en ocasiones, como hay unos síntomas que a veces, que se pueden asociar a este tipo de cáncer, pero que a veces se asocian a otras cosas, a veces terminamos viendo los pacientes en una etapa un poco más avanzada, y ya cuando los pacientes están en esos estadios más avanzados, pues su prognóstico está comprometido. ¿Con qué síntomas podría confundirse, como usted indica, doctor? ¿Cuáles podrían ser? Pues mira, como estos son cánceres que surgen en el tracto aerodigestivo superior, pues los síntomas más comunes que tendemos a ver son aquellas cosas que impacten lo que ocurre en ese tracto aerodigestivo superior, principalmente el proceso de nosotros tragar, como nosotros nos hablamos, o sea que cuando vemos a un paciente, particularmente si tienen factores de riesgo como cigarrillo, como alcohol, pues aquellos pacientes que tienen ronquera persistente, problemas de tragado que sean progresivos, pacientes que tengan sangrado, que viene de la boca, o que están tosiendo con sangre, pacientes, algunos de ellos quizás no se presentan con esos síntomas, pero pueden presentarse con una masa palpable en el cuello. Esos son típicamente la queja principal de un paciente que termina siendo diagnosticado con un cáncer de cabeza y cuello. Doctor Sabater, desde la radioncología, describir la enfermedad y los estadios es determinante, incluso cómo hacen referencia también a los tratamientos, porque es importante la radioncología y además cómo se relaciona directamente con los estadios que pueda tener el cáncer de cabeza y cuello. Gracias por invitar, por la invitación. Cuando estamos viendo un paciente por primera vez, y ya usualmente yo los veo con el diagnóstico de cáncer de cabeza y cuello, lo que hablamos de estadio, para no entrar con lo que habló ya el doctor Castillo y el doctor Mojita, es una combinación del tumor principal, donde originó el problema del paciente, si ha tenido una distribución regional en el área del cuello y si se ha distribuido más allá. Y dependiendo del tamaño del tumor, su localización, si hay presencia de esos nódulos linfáticos, como mencionó, agrandados, como mencionó el doctor Castillo, o si hay lo que se llama metástasis, ya distantes, el manejo cae de diferentes opciones. Muchas veces los pacientes, pues, inicialmente se considera hacerles una cirugía para poder, pues, extirpar el tumor, hacer una disección de nódulos. Y dependiendo de los hallazgos, usualmente, pues, ojalá sea para todos que la cirugía sea suficiente. Pero en algunos casos, dependiendo de ciertos hallazgos, ya sea del tumor inicial, los nódulos linfáticos, o otros factores de riesgo que se vean al analizar el espécimen en el departamento de patología, se ha encontrado en unos estudios que hay una mejoría en el control de la enfermedad, darle radiación luego de su cirugía. También hay algunos pacientes cuyo estadio, ¿verdad?, al combinarlo del tumor, los nódulos y si hay metástasis, potencialmente se debería ir directo a la radioterapia como tratamiento principal de su enfermedad. Y hay otros factores en donde potencialmente se combine esa radiación con quimioterapia, que eso sería a través de, pues, el manejo con un hematólogo oncólogo. Los cánceres de cabeza y cuello tienden a ser unas enfermedades que tienen mucha, se beneficia mucho el paciente de manejo multidisciplinario. Siempre debería haber una buena conversación entre, pues, el cirujano, quien es, para mí, especialmente la conversación sobre en dónde ellos vieron todo. Como mencionaron, el examen físico es el ancla de todo este proceso. Y entonces analizar el resto de los estudios que nos dicen el estadio para entonces tener un plan de acción de principio a fin para el manejo del paciente. ¿Cómo ha sido la evolución de la radioncología en el diagnóstico de estos pacientes y cómo incluye directamente en el tratamiento? Eso es una pregunta que tiene un historial bastante largo, pero de manera resumida, la radioterapia ha ido evolucionando en casi ya llevamos un poquito más de 100 años, de un tratamiento bastante rudimentario a uno un poquito más sofisticado. Y la idea para muchos de lo que hacemos nosotros los radioncólogos en conjunto con los oncólogos, hematólogos, oncólogos y los cirujanos es no solamente intentar lograr la cura de la enfermedad del paciente, sino también tener que cuando el paciente termine todos sus tratamientos tengan la mejor función, tanto para hablar, tragar, comunicarse, movimiento de cuello. Y pues dependiendo de la discusión sobre cómo está funcionando ciertas estructuras, como el doctor Castillo mencionó, algunas veces esto se manifiesta y llegamos al diagnóstico porque hubo algún error en ese sistema de hablar, tragar, respirar. Y dependiendo de qué función hay, pues usualmente nos dirige hacia qué tratamiento quizás sería ideal para el paciente. Así que discusión entre todos los médicos para decidir cuál sería la mejor opción individualizado para el paciente. Hizo referencia a los criterios importantes a tener en consideración si el paciente, por ejemplo, podría pasar por una cirugía. Cuando hablamos de los criterios que toman en consideración, ¿cuáles serían esos criterios para que un paciente cualifique para cirugía en el caso del tumor que se relaciona a los cánceres de cabeza y cuello? Si nos pueden hablar sobre esto, el doctor Mojica y el doctor Castillo. No sé quién de ambos quiere comentar. Y bueno, por lo menos desde el punto de vista quirúrgico, nuestra finalidad principal es para curar la enfermedad. La segunda parte de cuando tomamos las tomas de decisiones es la funcionalidad y ese estilo de bebida y calidad de bebida que se le puede dar después del tratamiento. Se ha visto que hay ciertas regiones del área de cabeza y cuello que la parte quirúrgica tiene muchísima importancia. Hay otras áreas anatómicas donde hemos visto que la alternativa de radiación combinado con medicina, muchas veces quimioterapia, puede ser igual de efectiva y poderle evitar una cirugía mayor que va a tener un impacto significativo en esa funcionalidad. En la mayoría de las veces cuando vemos que los tumores han avanzado, especialmente en la cavidad oral, o cuando se ha ya invadido hueso, pues pensar que la quimioterapia con radiación combinada pueda totalmente eliminar la enfermedad, pues se ha visto que no es tan fácil. Y muchas veces optamos inicial a hacer la cirugía, tomando en consideración siempre esa funcionalidad. Aunque como mencioné inicialmente, la finalidad principal es tratar de curar la enfermedad. Y entonces ahí tratamos de ver cómo podríamos hacer una cirugía, cuál sería el abordaje más apropiado. Si vamos a sacar tejido, cómo vamos a poder cerrar el área o cómo vamos a poder rellenar el área. Y a veces tenemos que utilizar tejidos adyacentes en el cuerpo humano para tratar de entonces poder hacer una reconstrucción después que hemos removido el tejido. Y dependiendo de esa cirugía, entonces después se planifica, como mencionó el doctor Castillo y el doctor Sabatel, pues basado en la patología, la utilización de las otras modalidades que nos ayudan a tener mejor control local y regional de la enfermedad. Pero es esa evaluación inicial, ¿verdad? Cuando tenemos esos tumores, ¿verdad? Y poder tomar la decisión de que si empezar con cirugía es lo mejor, no es una evaluación sencilla. Depende de muchísimos factores, no solamente del mismo cáncer, sino también factores intrínsecos, ¿verdad? Del mismo paciente. Si es un paciente que ha fumado muchísimo por toda su vida, pues vamos a tener que pensar y estar seguros de que esto es una enfermedad coronariana significativa por haber fumado, ¿verdad? Porque sabemos que el cigarrillo pues causa problemas severos en las arterias del cuerpo humano y si el paciente no puede tolerar una anestesia general, pues sabemos que ya no es una alternativa considerar una cirugía de inmediato, ¿verdad? Y esas cosas, ¿verdad? De los factores de las comorbilidades que el mismo paciente trae también, hay que tomarlas en consideración para esta toma de decisión final. Doctor Castillo, en cuanto... Ajá, la escuchamos. Sí, le iba a decir, yo no tengo mucho que añadir al doctor Pablo Mogi, que estoy de acuerdo. Sí, añadiría que en términos de este tipo de cáncer, la meta, como muy bien dijo el doctor Pablo Mogi, es tratar de obtener una cura del paciente y eso en términos generales y de manera simplificada es poder remover todo el tumor, ¿verdad? O la cirugía va a tener un lugar o como una alternativa importante en todo aquello paciente en donde nosotros pensamos que el remover ese tumor es posible. El problema cuando estamos hablando de cabeza y cuello es que además de estos tumores en el área del cuello, en el área de la cara, en el área de la garganta, es que es un espacio pequeño y alrededor de donde pueden crecer estos tumores también hay otras estructuras que son sumamente importantes. Así que siempre y cuando el pensar que remover el tumor no va a poner la vida del paciente en juego, pues entonces la cirugía ciertamente es una de las alternativas que se tiene que considerar siempre y cuando, también como muy bien dijo el doctor Mojica, el impacto de esa cirugía no sea una cirugía que sea con un impacto grande desde el punto de vista funcional al paciente, porque no solamente la meta de nosotros es curar al paciente, sino también ofrecerle la mejor calidad de vida posible a corto y a largo plazo. Agraciadamente, por la posibilidad de tener alternativas terapéuticas para estos pacientes con un abordaje multidisciplinario como el que describió el doctor Sabater, para muchos de estos pacientes pueden haber alternativas. ¿Cómo vamos a escoger esa alternativa? Va a depender de cuál de esas alternativas tenga la mejor posibilidad de obtener una cura, pero también dentro de esas alternativas que nos puedan permitir esperar una cura, cuál de esas alternativas va a tener el menor impacto en términos de la calidad de vida. Y por eso es que, como mencionó el doctor Mojica, dependiendo muchas veces del lugar en donde estén estos tumores, es si se escoge la cirugía como la punta de lanza en términos del tratamiento del paciente o si vamos a confiar en el tratamiento combinado de quimioterapia y radiación o en algunos casos que se pueda dar radioterapia sola como la estrategia con la cual vamos a esperar una cura del paciente. O sea, que hay alternativas. El arte en términos de qué vamos a hacer con cada paciente es tratar de determinar qué es lo mejor para cada paciente. ¿Cómo se va complementando ese trabajo multidisciplinario que ustedes bien describen? Desde la cirugía, la recuperación de ese paciente y radioncología. ¿Cómo se complementa? Y de alguna manera, verá, una de las preguntas puede ser el paciente de algún tipo de los cánceres de cabeza y cuello. ¿En el momento de someterse a cirugía tiende a ser antes de aplicarse para los tratamientos relacionados a radioncología o puede ser luego? Pues yo puedo empezar y no sé si el doctor Sabater y el doctor Mójica tengan que añadir algo después, pero obviamente realmente, por lo menos en mi opinión, todos estos pacientes que son diagnosticados con cáncer de cabeza y cuello, cáncer escamoso, la mayoría de ellos se va a beneficiar de una evaluación multidisciplinaria. O sea que, cómo nosotros vamos planificando esta terapia va a depender mucho de esa comunicación entre los distintos especialistas que tienen algo para ofrecer a estos pacientes. Desgraciadamente, nosotros estamos beneficiados de ya conocer información que se ha ido adquiriendo por los últimos 50, 60 años en donde se han estado tratando distintas tratamientos para poder ayudar a estos pacientes y ya sabemos qué cosas típicamente funcionan y cuáles son las cosas que no funcionan. O sea que ya nosotros tenemos más o menos una idea de, en términos generales, qué es lo que vamos a escoger para cada paciente. Para aquellos pacientes, y esto como algo que es lo que se conoce como regla general, en aquellos pacientes en donde están en unos estadios más tempranos de la enfermedad, esos son los pacientes que en ocasiones puede ser candidato a curarse quizás con solamente una modalidad de tratamiento. Es decir, aquellos pacientes que son en estadio temprano, que son candidatos a una cirugía, muchas veces con esa cirugía van a poder obtener una cura de enfermedad y tener la impresión de que su riesgo de recurrencia de cáncer, que es la otra cosa que nos preocupa con cáncer, ¿verdad? Esa posibilidad de que tengamos que volvernos a enfrentar otra vez. Bueno, aquellos pacientes con estadios tempranos que logramos hacer una cirugía completa, muchas veces ese riesgo de recurrencia es lo suficientemente bajito como para pensar que no van a necesitar ninguna terapia adicional. Pero si esos pacientes están en un estadio avanzado, esos pacientes en su gran mayoría van a necesitar de terapia multimodal. Y en términos generales, muchas veces eso es o quimioterapia con radiación, en aquellos pacientes que la cirugía sea funcionalmente incapacitante, o en aquellos pacientes que se puede hacer una cirugía, se hace una cirugía, y luego que los pacientes se recuperan de la cirugía, se le añade radioterapia con o sin quimioterapia, dependiendo de unas características particulares del tumor, para entonces poder disminuir el riesgo de que esos cánceres se vuelvan a presentar. Pero al final del día, eso va a depender de una comunicación estrecha entre los distintos médicos que estén tratando al paciente, y por lo menos nosotros tenemos la bendición de que contamos con radiooncólogos que están muy interesados, como el doctor Sabater, en atender a estos pacientes, como oncólogos que por lo menos desde el punto de vista de quimioterapia también hacen lo mismo con los pacientes. Eso es mantener unas relaciones estrechas entre los distintos profesionales. Ok, desea agregar algo adicional, doctor Mojica o doctor Sabater. Me gustaría añadir como un detallito más para quizás ampliar un poco lo que estaba mencionando el doctor Castillo. Y es lo que yo en mi mente considero que son pacientes cúspidos. Y es que de vez en cuando los algoritmos que se han diseñado a través de los años pues abarcan varias opciones que entonces no solamente es lo que los guías pues han diseñado y han decidido que podemos hacerle al paciente. Básicamente hacemos el examen físico, hacemos las evaluaciones y entonces en base a la evidencia y en base al estadio, la localización, cómo se ve ese tumor, es posible que el paciente sea elegible tanto a una cirugía o radiación. Y entonces ahí empieza y es bien importante la comunicación entre nosotros porque ahí como el paciente puede tener una que otra opción pues deberíamos discutir con nuestras perspectivas individuales cuál quizás sería nuevamente esa intervención ideal para el paciente. Pero también hay que discutir todo esto con el paciente mismo y cada uno puede tener una mejor manera, como que es más, tiene la manera ideal de presentar como quien dice su caso porque otra cosa importante es la autonomía del paciente y pues pacientes que tienen opciones hay que presentarle todas esas opciones, lo bueno y lo malo que va asociado con cada uno para entonces ellos hacer una decisión informada sobre qué preferirían hacer. Y pues esos pacientes cúspides en mi opinión son los más importantes para tener esa comunicación porque entonces ese camino que ellos decidan coger puede variar bastante y ahí pues siempre es bueno que el paciente decida por sí mismo dentro de las opciones que son pues aprobados por los guías y recomendados para de esa manera ellos pues tener más control de sus tratamientos y la comunicación entre nosotros es fundamental en ese proceso. ¿Cuáles son los retos más importantes desde las disciplinas que ustedes lideran? ¿Cuáles son los retos más importantes al momento de considerar que uno de esos tratamientos sea la cirugía? Esta pregunta va dirigida en especial al doctor Castillo y al doctor Mujica. Bueno, por lo menos de los retos yo considero que lo más importante es esa planificación inicial del tratamiento cuando se hace el diagnóstico por primera vez. Hemos visto que en la literatura médica que habla sobre estos problemas que aquellos pacientes que le damos tratamiento y el cáncer de cabeza y cuello regresa los chances que en una segunda intervención sea exitosa y en tratar de curar la enfermedad baja muchísimo. O sea que ese modelo multidisciplinario que el doctor Castillo y el doctor Sabate han mencionado es de suma importancia para tratar de darle el mejor chance de controlar esa enfermedad. Sabemos que cuando la enfermedad de cabeza y cuello se nos va fuera de control que no podemos con las modalidades que tenemos controlar el crecimiento del tumor le causa un impacto bien significativo en esa calidad de vida y los pacientes sufren mucho. Por eso es bien importante que cuando iniciamos ese tratamiento se haya diseñado de una forma donde pensamos que son los mejores chances de que esa enfermedad no vuelva de nuevo. No queremos esa enfermedad que vuelva. Sí, yo pienso igual que el doctor Mojica también. A mí me gustaría mencionar que esa buena probabilidad de que nosotros podamos obtener el mejor resultado posible que es curar al paciente. Esas posibilidades obviamente van a ser mucho mayores mientras más temprano podamos diagnosticar y encontrar estos pacientes. O sea, que uno de los retos que para mí es sumamente importante es detección temprana. Eso, desafortunadamente, con cierta frecuencia, estoy seguro que le pasa al doctor Mojica, al doctor Sabater y me pasa a mí, terminamos viendo pacientes que han tenido cierta sintomatología que se le ha achacado a cosas como catarro, a laringitis, a inflamación, molestia en la garganta y entonces finalmente cuando buscan una evaluación médica y cuando empieza este proceso diagnóstico terminamos diagnosticando un cáncer en un estadio avanzado cuando los síntomas quizás empezaron seis meses, siete meses, ocho meses antes y ya en el momento que lo estamos diagnosticando pues obviamente estamos bregando con una enfermedad mucho más avanzada que necesita tratamientos más complejos, que esos tratamientos más complejos van a tener un mayor impacto en términos de la calidad de vida del paciente y que de por sí también hay una alta posibilidad de que esos tratamientos no funcionen, o sea, no tengan el resultado que uno quiere, el prognóstico de los pacientes se afecta, yo creo que los pacientes estén conscientes que estos cánceres existen y que son agresivos y que estos síntomas cuando persisten es importante que busquen atención médica y también alertar a la comunidad de medicina primaria que mirarle dentro de la boca a los pacientes es importante, yo creo que ayuda a tratar de obtener una detección temprana en muchos de estos pacientes y lo otro que yo creo que es importante que quizás no tiene que ver necesariamente para la cuestión de la cirugía sino yo creo que uno de los retos que tenemos como comunidad de profesionales que brega con cáncer de cabeza y cuello es cómo nosotros podemos tratar de afectar estos pacientes antes de que surja ese cáncer es decir que nosotros podemos hacer para tratar de prevenirnos de prevenirlo en los últimos 20 años yo creo que a nivel mundial ha habido mucho éxito en establecer programas de salud pública en donde enseñamos a la gente que el usar el cigarrillo la combinación del cigarrillo con el alcohol son esencialmente veneno y van a aumentar el riesgo de distintas condiciones una de las cuales es el cáncer de cabeza y cuello eliminando el cigarrillo de nuestra vida y probablemente estamos disminuyendo grandemente la probabilidad de que en algún momento nosotros suframos de este cáncer que inevitablemente aún si lo logramos curar va a tener un gran impacto en términos de nuestra calidad de vida y otra de las cosas que es bien importante cuando estamos hablando de la prevención que es algo que todavía no hemos tocado todavía es que una de las de las cosas que se ha estado viendo por lo menos en los últimos 20 años es que además del cigarrillo y del alcohol hay otros factores que también son causantes del cáncer de cabeza y cuello como por ejemplo la exposición al virus del papiloma humano una de las de las causas más comunes que estamos viendo en el día de hoy que pueden causar cáncer en la garganta es que en algún momento hayamos estado expuesto al virus del papiloma humano y con el pasar de los años ese virus que se incorpora a los tejidos de la garganta entonces puede causar un cáncer y hoy en día existe la manera de prevenir esa esos cánceres utilizando la vacuna que ya existe para protegernos en contra de la infección con el virus del papiloma humano todas estas cosas de prevención también son importantes representan un reto para tratar de permitir que los pacientes tengan acceso a esta información y tratar de curar estos pacientes antes de que les surja el cáncer ¿verdad? Desde la radiooncología ¿cuáles son esos retos que es importante destacar y a los que se enfrentan? ¿verdad? Los especialistas en este caso la ha preguntado dirigida al doctor Sabater Para ir un poquito en una tangente un poco diferente uno de los retos más grandes por lo menos con mis pacientes durante su proceso de tratamiento tiene que ver con pues unos manejos que hay que hacer medios paralelos ¿verdad? Nuestros tratamientos causan efectos secundarios nuestros tratamientos pues pueden afectar igual que el tumor igual que todo lo otro que hemos discutido la habilidad de nuestros pacientes de poder tragar de poder tener cierta función y durante tratamiento uno de los retos más grandes que tenemos es el poder ayudar a que el paciente mantenga pues buena higiene oral buena nutrición buena funcionalidad física es importante no solamente parar de fumar sino también manejar los dientes tratar de ir al dentista tratar de tener buena higiene oral durante el tratamiento con radiación algunas veces hay demoras a causa de problemas dentales que hay que resolver antes de poder darles tratamiento y la nutrición es extremadamente importante durante el tratamiento y algunas veces eso no es fácil y hay que hablar de diferentes cambios en la dieta cambios en qué pueden comer cómo pueden comer y hasta algunas veces tener que usar vías alternas de nutrición ya sea por gastrostomía o algunas otras cosas y otro reto que pues se enfrenta nos enfrentamos todo es luego de terminar todo ¿verdad? luego de una cirugía luego de una radiación todo eso hay que entonces empezar el proceso de rehabilitación del paciente así que nuestro trabajo y nuestra labor no solamente no termina luego del tratamiento principal sino que también hay que ayudar a ese paciente volver a ser funcional con su hablar con su habilidad de comer y tragar la dentadura algunas veces y tenemos que tener todo eso en mente a la misma vez y por eso es que aunque hemos hablado un poquito del proceso multidisciplinario el equipo es mucho más grande de lo que hemos mencionado hasta el momento de hoy y el reto es tratar de balancear todo eso a la misma vez en cuanto a lo que es el seguimiento a estos pacientes bien sea que han sido que han pasado por el proceso de cirugía ¿cuáles son esos elementos más importantes a destacar en cuanto al seguimiento a estos pacientes y en especial los que se relacionan a ese periodo de recuperación luego de la cirugía? Pues mira una vez los pacientes terminan su plan terapéutico ya sea una cirugía o sea quimioterapia con radiación o sea radioterapia o sea una combinación de múltiples de estas modalidades terapéuticas en términos del seguimiento bueno antes de entrar en el seguimiento obviamente como explicó el doctor Sabate todos estos tratamientos irrespectivos de cuál termina siendo escogido es obviamente inevitable pensar que van a ser pesados para el paciente o van a tener un impacto grande en términos de los efectos secundarios en términos del impacto por lo menos a corto plazo en la función de ese tractorado digestivo una vez terminamos su terapia hay un tiempo en el cual hay que proveerle al paciente para que vayan recuperándose de ese niágara en bicicleta como a veces yo le digo a los pacientes y una vez pasan por ese periodo de tiempo en donde ya se les permite recuperarse sin tener que estar sometiéndose a más quimioterapia o más radiación o sin tener que pensar que vamos a estar considerando una cirugía nuevamente pues vamos a depender de las mismas cosas con respecto al seguimiento que utilizamos en el plan inicial para determinar la terapia para saber cómo hubo cuál fue la respuesta realmente de ese tumor a la terapia que le hicimos muchas veces el examen físico es una punta de lanza en términos del seguimiento volver a ver cómo está esa área en donde antes estaba el tumor si esa área fue un área que fue intervenida quirúrgicamente pues estar seguro que no haya ningún crecimiento recurrente en esa área si parte de la enfermedad que se determinó era una enfermedad que se había visto y solamente se había identificado por medio de radiología de imágenes como como CT scans o con otros estudios como los PET scans que son una serie de estudios que tienen utilidad para saber cuál es el estadio de ese paciente y también entonces luego de que el paciente termina su terapia poder comparar esos mismos estudios antes y después para entonces establecer cuál es el estatus de esa enfermedad del paciente y luego a largo a largo plazo seguir en cierta medida repitiendo algunas de esas cosas para estar seguro que le damos un periodo de observación al paciente porque la preocupación es que sabemos que aún en aquellos pacientes en donde tienen una respuesta completa al tratamiento siempre va a existir algún riesgo aunque en algunos pacientes puede ser bajo pero siempre puede existir algún riesgo de que ese cáncer pueda volver a aparecer por lo menos por los primeros cinco años en ese tiempo siempre hay que desarrollar un plan de estrategia de seguimiento en donde vamos a estar incorporando todos estos elementos En cuanto a lo que hizo mención lo importante que es hablar acerca de la prevención incluso mencionó que era uno de los tantos retos que enfrentan como especialistas en especial al tema del que estamos conversando en esta oportunidad ¿cuáles deberían ser esos indicativos claros esos pequeños cambios que pueden ser significativos para mantener no solamente una buena calidad de vida sino evitar ser uno de los pacientes que pueda recibir un diagnóstico de algunos de los tipos de cánceres de cabeza y cuello Por primero desde el punto de vista de la prevención una cosa más importante es ver qué factores de riesgo uno tiene qué prácticas sociales uno lleva si hablamos primero del factor más estudiado y conocido que causa estos tumores de cigarrillos pues la forma de prevención es bastante sencilla uno tiene que dejar de fumar para alguna persona esto se le hace muy difícil pero un cambio sencillo de parar de fumar baja la incidencia de estos tipos de tumores se ha visto que aquellas personas que logran dejar de fumar su riesgo es alrededor de estos cáncer se equipara a una persona que nunca ha fumado después de haber tenido como entre 10 a 15 años sin fumar o sea que eso sabemos que es algo que puede dar un impacto en esa persona a largo plazo desde el punto de vista de la utilización del alcohol que es otro de los factores más estudiados y conocidos que causan estos tumores sabemos que también el abuso del alcohol y el tipo de alcohol que se utiliza también ¿verdad? sabemos que tiene un impacto y si uno puede dejar de utilizar tanto el alcohol especialmente si se combina el alcohol con el cigarrillo que potencializa estos riesgos pues sabemos que a los pacientes ¿verdad? podemos disminuir estos riesgos algo que mencionó el doctor del Castillo que es bien importante que hemos visto que la incidencia de cáncer de cabezico en ciertas áreas se ha asociado muchísimo al virus de papiloma humano y pues una vacunación ante este virus en un momento donde la persona no ha estado expuesto al virus pues puede ayudar muchísimo a bajar la incidencia el factor bien importante de higiene oral que el doctor Sabater mencionó también bien importante hemos visto pacientes que desarrollan cáncer de ¿verdad? de la mucosa especialmente la gingiva que no fuman y no beben y lo que hemos visto es que no han tenido una buena higiene oral que sabemos que también es un factor de riesgo en desarrollar estos casos o sea que la higiene oral y el seguimiento regular con el dentista nos puede bajar y prevenir estos tipos de tumores también hemos visto pacientes que tienen problemas crónicos ¿verdad? que te utilizan prótesis dentales y esas prótesis dentales que a veces no les cae bien los pacientes tienen problemas que les causa trauma a nivel de la mucosa en la región donde tienen su prótesis también puede causar a largo plazo estos tipos de tumores o sea que es bien importante esa higiene oral y evaluación se ha tratado de estudiar utilización de ciertas sustancias ¿verdad? entonces ha utilizado la vitamina para ver si puede bajar el riesgo de estos tipos de cáncer y eso pues los estudios han estado un poquito mixtos respecto a si de verdad es de una utilidad clínica o no pero desde el punto de vista de prevención lo más importante los factores más importantes más conocidos y estudiados que fumar el cigarrillo puede tratar de hacer un programa de salud pública que pueda tratar de educar a las personas especialmente para el de fumar ¿algunas consideraciones adicionales que quieran agregar los doctores Castillo Sabater? Yo no añadiría mucho más yo creo que el doctor Pablo Mójica lo explicó como si lo estuviese explicando de un libro sí obviamente como cualquier condición médica yo creo que también llevar una vida saludable quizás no una cosa que necesariamente impacta directamente cuál sea ese riesgo de desarrollar cánceres de cabeza y cuello pero llevar una nutrición balanceada tratar de estar en un peso apropiado tratar de tener un mantenimiento de salud apropiado todas esas cosas nos van a llevar a gozar de nosotros tener un cuerpo saludable de tener un sistema inmunológico saludable y esas cosas no solamente potencialmente pueden ayudar a disminuir el riesgo de desarrollar estos cánceres sino ante la eventualidad de que quizás puedan surgir el estar más saludables también nos va a permitir a poder responder mucho mejor a los tratamientos que quizás necesitamos para salir airosos de ese tratamiento contra ese cáncer aparte de esos factores de riesgo que están bien establecidos es tratar de llevar una dieta saludable y entonces tener un seguimiento apropiado con los médicos de cabecera es lo que yo añadiría antes de concluir pero creo que puede ser un excelente mensaje en que mejor quede la mano de ustedes para aquellos pacientes aquellas personas que están en espera de ese diagnóstico que no saben si puedan o no ¿verdad? sufrir un diagnóstico que se relacione algún tipo de cáncer de cabeza y cuello bien sea en ese proceso de espera o que acaban de recibir la noticia o están pasando por este proceso de la mano de sus especialistas ¿qué les dirían desde su experiencia y desde sus conocimientos? Usualmente con pacientes que están en el proceso de aprendizaje sobre el diagnóstico de un cáncer de cabeza y cuello siempre para ellos va a parecer una avalancha porque nosotros los médicos tenemos que tratar de hacer el proceso de los estudios apropiados los exámenes apropiados las evaluaciones con los diferentes individuos apropiados querer hacerlo de la manera más ligera posible y créeme que el paciente también quiere que eso pase pero una de las cositas que es importante para ellos entender es que algunas veces se van a sentir que están pues un poquito acaparados por todo lo que está pasando a la misma vez y en esos momentos lo importante para ellos es uno tratar de ir aprendiendo ir educándose sobre la condición ir educándose sobre cómo ellos mismos se pueden ayudar como mencionó el doctor Castillo sobre lo que es nutrición o el doctor Mojica con lo que es dejar de fumar dejar de beber nunca es demasiado tarde hacer eso y ir pues como quien dice preparándose tanto mental como físicamente para sus tratamientos y entender que estos son unos momentos difíciles va a haber mucho pasando va a haber mucha confusión pero en fin de cuentas nuestra meta no es solamente educarlos sobre su condición y tratarlos sino también siempre tener sus mejores intereses en mente y eventualmente a lo que ya quizás estén durante el proceso pero eventualmente van a poder digerir toda la información todo lo que está pasando y pues importante que tengan tengan esa perspectiva de que quizás ahora mismo las cosas se sienten como que un poquito pues hasta sofocantes pero no están solos siempre hay alguien que pueden ayudarlos y que pues la meta va a ser poder brindarles el mejor tratamiento posible y pues que no se frustren durante todo ese proceso sí yo también yo creo que la dinámica que yo tengo con mis pacientes por lo menos desde el punto de vista de cirugía también es bien parecido al del doctor Sabater cuando uno está hablando de estas cirugías que en muchas ocasiones son radicales en donde tenemos que sacrificar unas partes importantes de de la boca la lengua la garganta eso obviamente aún en aquel paciente que tenga poco conocimiento acerca de la de la anatomía exacta y de la medicina es natural pensar que eso va a tener un impacto grande en términos de de cómo nosotros vamos a vivir luego de eso pero una de las cosas que yo trato de 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 que los pacientes entiendan es yo siempre les digo que los charcos los cruzamos al llegar a la orilla y el trabajo de nosotros como médicos es tratar de llegar a de llevar a los pacientes para saber cuándo es que estamos en la orilla y qué herramienta nosotros vamos a usar para cruzar ese charco y obviamente agraciadamente por lo menos en el país en donde nosotros vivimos que aún con con los problemas que puedan existir como en cualquier sociedad pues nosotros estamos bendecidos con 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 médicos que tienen mucho conocimiento acerca de esto hay instituciones hospitalarias que son de muy buena calidad y verdad eso nos permite poder ofrecerle tratamientos que van a ser exitosos este y no necesariamente verdad estos estos tratamientos van a ser una perdóneme este diagnóstico va a ser una sentencia de muerte eso verdad yo siempre trato de orientar a los pacientes en donde al principio es una avalancha y todo parece que nos está cayendo encima todavía verdad pues el trabajo de nosotros es buscar una solución a esto y eso pues nos ayuda a tratar de llevar a ese paciente de la mano a través de todo este proceso y bueno cuando yo verdad vemos estos pacientes iniciales en el área verdad de esa evaluación inicial uno tiene que como médico entender que el paciente sube en su vida cotidiana y de repente tiene un problema con un diagnóstico y al principio la primera impresión de la mayoría de las personas que el cáncer para la muerte yo siempre trato de traer la realidad que eso no necesariamente es así y siempre la forma de yo tratar de bregar con las personas a través de este impacto psicológico de lo que puede causar la enfermedad es la información y explicar bien qué es lo que va a pasar el paciente bien informado respecto a cuáles son los próximos pasos y más o menos tratar de darles una guía de esto es lo que va a ocurrir así que vas a sentir va a durar tanto tiempo ellos se van preparando para poder sobrellevarle estos tratamientos cuando una vez termina ves uno irlos llevando en ese seguimiento y explicarles si vas a sentir o este síntoma o este otro síntoma no necesariamente que tienen una enfermedad de nuevo y darle ya de por sí esa orientación pues ayuda muchísimo a que los pacientes puedan sobrepasar este camino bien importante yo siempre le pregunto a todos los pacientes que veo su entorno su vida su apoyo familiar con quien vive con su comunicación porque eso es bien importante llevarlo a estos pacientes a través del tratamiento y si su núcleo familiar es bien unido pues esas personas sobrepasan mucho mejor ¿verdad? cualquier problema que se les vaya encontrando y eso es bien vital darle toda esa información y todo ese apoyo del paciente a través de ese camino especialmente después en el seguimiento y siempre le digo a los pacientes que el seguimiento es de por vida ¿verdad? si hay que estar seguro que aún cuando haya pasado cinco años como me está doctor Castillo los chances que la enfermedad vuelva después de esa época son bien bajos pero por lo menos seguirlos viendo a través del tiempo estar seguro que no les vuelva a ocurrir otro tipo de síntomas otro tipo de humor ¿verdad? y llevarlos y educarlos es muy importante en todo este periodo les agradezco por habernos acompañado en esta edición especial de la revista de medicina y salud pública muchísimas gracias por acompañarnos doctor Pablo Mojica además además también agradezco por acompañarnos al doctor Yamil Castillo muchas gracias y que pasen bonita noche todos muchísimas gracias también doctor Roberto Sabateo muchas gracias y buenas noches conversamos con tres especialistas ya se los mencioné pero les voy a hacer ¿verdad? ese recordatorio de quienes nos acompañaron en esta edición especial el doctor Pablo Mojica es cirujano especializado en cabeza y cuello del hospital auxilio mutuo y en el centro comprensivo de cáncer también conversamos con el doctor Yamil Castillo cirujano especializado en cáncer de cabeza y cuello y con el doctor Roberto Sabater radiooncólogo yo los invito a todos ustedes a que sigan conectados con la revista de medicina y salud pública recuerda seguirnos en instagram como arroba revista nsp y búsquenos en facebook como revista de medicina y salud pública gracias por haber conectado conmigo los invito a que sigan esa programación además puedan volver a ver cada una de nuestras entrevistas y todo el contenido audiovisual que prepara este gran equipo para todos ustedes soy Gisela Arellano y será hasta una nueva oportunidad que estén bien